¡Cheeter! ¡Cheeter! ¡El todo es un cheeter! ¿Qué más os podemos enseñar así en plan divertido? ¡Cheeter! Como podéis ver, la zona esta de... Del valle este mola Es muy chula El cañón este... está guapo, eh Sí, a ver, hay algunos cañones que se los han copiado del otro Ark, ojo Algunas formas, que comete que es todo eso, como se diga Supongo que... Homero, coño, han usado el mismo motor gráfico, cabrón Ya, ya, ya lo sé, lo sé, lo sé Pero que es tal cual, o sea, tal cual Bueno, le han cambiado la textura ¿No? ¿O qué? Sí, exacto Sí, las rocas molan así a lo desierto del Mojave, ¿sabes? A ver, lo único que os puedo decir es que llega un momento que quizás sea un poco repetitivo Me dice que tiene que instalar un mod ¡Oh! Eso es la muerte en el Ark Instalar un puto mod es estar hace tres cuartos de hora hasta poder conectar La Virgen Excepto el Dodo, que es un cheeter ¡Cheeter! Bueno, pues la verdad que ya la... casi a ver, Lara Hay como una especie de bichito que hemos visto por aquí Oh, oh, mierda, Dodo ¿Qué? Adiós, adiós ¿Qué te pasa? Que he caído Joder ¿Y no ha muerto? ¿No has muerto? No Pero ahora moriré porque hay un lobo ¡Hay un lobo! No, bajo, bajo, bajo ¡Lobo! Bajo, 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 bajo Espera aquí, lobo No te tengo miedo, perrito Bueno, en realidad sí le tenía un poco, pero... Vente, anda Un poco más y... Y la casco ¿Cómo se te ocurra petarla, eh, tío? Ya, yo pensaba y digo, no, no será capaz Oye, ¿por qué no me hace caso? Espera, 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 espera No te hace caso porque... Ahora Que hay un error bastante divertido dentro del arc Vale, ahora sí, mejor que vayamos a la... A la base, porque si no... ¿Por qué he tardado un huevo aquí? Normal en el arc Tardan en cargar los mods al principio ¡Eh, eh! ¿Qué? ¡Eh, eh! ¿Ya te has vuelto a caer? No, ¿qué coño? El puto dodo este gigante Espera aquí ¿Estás montado en el bicho o no? No Joder, tío ¿Debería? Hombre, no sé ¿Tú quieres morir o...? No Pues súbete al bicho, tío Y vámonos a la casa ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se va corriendo porque no te quiere No me sale ya vuestro server Claro, ahora es nuevo Joder, vecino Tío, estoy muy jodido Dice que el hígado está mal ¿Cómo lo han sabido? Si solo es un juego ¿Tu hígado está mal? ¿Tu hígado está mal? No, pero... Pero bueno Igual si me bebo unos chupitos Este es de animal pequeñas ¿Puedo comerlas? No ¿Y las semillas de Narcoberry? Voy a usar una vez No jodas Yo te dejo ahí Consumido una semilla de Narcoberry Vale, pues si te mueves te joder Vale, espera Voy a ponerme más salud Más que nada porque estoy Que me voy a morir A ver... Cabezota Estamos grabando vecino Di, di palabra brotas ¡Hola vecino! Di palabra brotas Dinos cosas cerdas Dinos Dinos guarradas Que lo he encontrado He encontrado vuestro server Pues en la pestañita amigos Y salía Bartelona en llamas Pero ahora he desaparecido Y ya no sale ¿Pero ahora ha desaparecido? ¿Estamos dentro? Bueno, pues yo pongo aquí Sintra de amigos Y ya no me sale Voy a comerme otra semilla de Narcoberry Para no morir Oye Jordi En serio Si te mueres te jodes tío No tenemos ahora El mod de spawnear Pues voy a comer carne cruda Te vas a morir tío Si te comes carne cruda Me voy a morir Si no como nada A ver ¿Qué tienes? Hambre Yo tengo comida tío Hostia puta tío Es que parece Es que Y luego soy yo el manco tío Seré manco en el LOL tío Pero en estos juegos no Baja Baja hostia Que te doy comida mierda Tía puta tío O sea tengo hambre Como mierda Tengo hambre No me como algo Me como Me como las pastillitas Esas que duermen Para ver si Me está actualizando ahora el LOL ¿Esas pastillas duermen? Toma Algo viene Pues tú come Yo mate Voy al mismo Un kilo de descarga Y ya voy por 900 megas Bien Vamos Vamos Igual que yo ¡Uh! Nuevo nivel disponible ¿Qué me ha hecho esto? Vale Me ha enseñado Me ha enseñado el libro ¿Ya has comido? Baguettinanos No Baguettinanos ¿Dónde está Baguettinanos? Quiero quedar con él Y hacer una cerveza Y casarnos A lo mejor es una Baguettinanos A lo mejor no me salía Porque está descargando Es posible Con la actualización Vale Pues ahora que hayas comido Seguro en el pescado Oye mira He comido y he cagao ¿Ves? Mira si tenemos la caca al lado Sí, tal cual De Jordi Y ahora recoge la caca Sí Estaría bien Lo que va a ser La palo ¿Dónde estás Dodu? Eh Vale Nuestra casa está Por aquí Ah, toma por culo No, no Estamos al lado, tío ¿Sí? Es verdad Este es el cañón Que se ve Por arriba Uy Bueno, todos los que nos quedan Radear la casa Os vamos a enseñar Dónde está ¿Vale? A ver si hay huevos A ver Me ha pegado un susto Que lo flipas Me dice Estábamos mirando El vecino y yo Lo del art, tío Y digo Coño Que hay dos personas conectadas Y se ve que era Un puto error De Cuando tienes el server En un En Por ejemplo Versión 146 Y el cliente En 146 Con 2 Te da un error Que te dice Que hay tres personas Al menos En tu caso Decía que habían Tres personas Sí, tío No, no Pero se ve que Bueno En un par de foros También lo ponía Que te pone Que hay gente Pero no la hay Te hace un falsete Hola Desmotivan Sí Desmotivan Te motivan Y luego Desmotivan A los mayores de 30 Que no tienen tiempo Y la ganas No estará en este server ¿Verdad? ¿O sí? ¿Quién? Todavía no Pero Lo bueno es que Pero cuando tú Como tienes Tienes la misma dirección En verdad De IP Y de puerto Cuando entras Entras con tu personaje Ya en el nivel Que estás A ver Ojo Que también puedes Transferir los personajes O sea Desde este server Ahora Por ejemplo Puedo pasar mi personaje A otro server De cualquier persona Si lo tiene adaptado Para que se pueda Hacia el ojo Claro Pero bueno Es algo bastante guapo Ahora sí Bastronan llavos Ya Unirse Jordi te lo juro Ahora sí Que me tienes Mira como se esconde Dentro de la Vente para aquí Que te voy a pegar Con el Jordi Jordi Tú mismo Dime Tengo más vida Que tú No lo matamos Vale No nos podemos Hacer daño No creo No lo sé No me parece Que no Ah vale Sí Ahora Adeloding mod Preparing mod 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 Ah mira Es verdad Chicos Os voy a enseñar Algo bastante divertido Para que también Lo vaya el pescadete Que seguro Que está Deseoso De verlo Esto es algo Muy divertido Que cuando alguien Te cae mal Cargas esto Y la toma Por culo Que duele Voy a quemar Tu casa de madera Voy a quemar Toda tu casa de madera Bueno pues Cuantos mods Tienes instalados Muy pocos Tío No hay tantos Tan siempre Con los mods Por lo menos Ha instalado ¿Quién se ha hecho acá? Pues hay cinco Entonces Cada vez que pongo Hay un mod ¿Sabes? ¿Qué haces? Ahora ya si En serio A ver Hay una de las herramientas Ven, ven Pescado Ven Que esto va a ser divertido Os lo hemos enseñado Todas las chulas Que hay Para que las veáis Mira Ven, ven Que esto va a ser Espera, espera No pegues No pegues Hombre No, sin pegar Sin pegar Mira Una de las nuevas armas Arrojables Que han hecho Es un Un bote de aceite Que habráis visto En el vídeo A ver si enganchamos A alguna criatura Y le vamos a hacer Arden en llamas Tío Creo que si me puedes Hacer daño Todo Porque Mi vida Ah, no Que va No puedes Pues como podéis ver Ahora Joder Pescado Pero quédate Tío Hombre Joder Que poco ¿Dónde está? ¿Dónde le he dado? Joder Bueno, pues cuando Cuando lo lanzáis Vale Pues se llena de aceite Y puedes prender Alguien en llamas Está muy pesado ¿Eh? Qué cabrón Bueno Pues Como podéis ver Te vas a entrar A tu obra Oye Se te la viene a escapar En este juego ¿Eh? Lo haces muy bien ¿Eh? Pescado Bueno Pues ahí tenemos El pescado Corriendo como un cabrón Uy ¿No ves que soy bajito Y cabezón? ¿En qué parte me pongo? Midlands South Da igual Si todo es un cheater Y te spawneamos ¿Eh? ¿Qué es eso? Unas boleadoras Para detenerte ¿Ah, sí? Sí Para creernos supervivientes ¿Qué cabrón? Escondéndose la piedra Uy Casi te pillo Uy Casi te pillo ¿Qué es un cabrón? Oye Jordi Pero en serio Que te lo haces muy bien ¿Eh? Hostia que no te doy Tío Que tiempo culo Mira He subido del nivel Uy Uy Espero que no lo mate No, ya está, ya está, ya está Era una broma Mira, me ha hecho un nuevo peinado el cabrón Ya está, ya está Estoy palmándola, ¿eh? 10, 9 No, no ¿Estás palmándola? Sí Lo siento Ya te vale, tío Qué cabrón ¿Estás monta? No, no, estoy No Come comida Ah, te vale A ver, un momento Me ha roto toda la ropa Voy Vuelvo a ir en pelotas Claro, tío Hombre Has empezado tú Has empezado Eh, mira Sube el level solo Sí Pero ponte de pie, Jordi Puedes ponerte de pie si quieres, ¿eh? Sí, ¿cómo? Eh, con la Z o con el C, creo Con el control Ah, no, con la Z, mira Me he cagao Me he cagao Sí, con la Z haces caca Ah, no, es con la X VEN AQUÍ, CHODI PUTAA Jordi, te lo juro que Que voy a spawnear ya Si quieres Spawnealo, anda Venga, vale Tengo hambre Sí, sí, te metemos dentro de casa Tengo hambre, tío Tengo hambre, tío Si el Jordi no Si el señor pesca no me hagan la vida Eh, a él no le dices nada, eh A él no le dices nada, eh Jordi No me pegues No me pegues, que si no me cago en la leche ¿Qué te pasa? Cierra la puerta que hace frío No me hagas enfadar, eh Chet, chet, chet Coño, espera, hombre Que pongo al vecinin Ya cierro yo la puerta Que refresca un poco por la noche, hijo mío Ven a ver cómo cerrar Joder, vecino Eres negro y... Joder, vecino Joder, vecino Mátalo, que feo Que es, coño No, 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 no mates No le pegues Porque ahora se lo van a cargar a nuestras criaturas Oh, sí, es verdad Se lo van a cargar, espera, espera, no Para, para, vecino, vecino, para Que te hacemos de la tribu Yo quiero, yo quiero verte de cerca Hola, tío Eres horrible, tío, vecino Acepta, anda, por favor Joder, tío ¿Has aceptado? Que bola No eres de la tribu Hazte, hazte Acepta la E Si, mantén de la tribu Ah, vale, te... ahí ¿No? Si, aún no Ya está Espera, toma, toma, comida Gracias Pero... Espera Ahora... Como, como Como, como Como, como Como, como Eh, poneto en el inventario Si, si, si Te está pegando Ahí, ahí Aquí, aquí lo tienes, Vecci No lo he cogido Claro, si está, si está comiendo No, aquí Es el gendro este Ah, le has dado tú Jejejeje Le has dado tú, vecinin Digo pescado ¿El qué? Tira aquí, al suelo Ah, vale, toma Tú no Levanta, hombre Vecci, te lo juro Te lo juro Si yo no he sido Que mentiroso que eres Se acabó, tío Ya Se acabó A oscuras, ya Me habéis matado a mí, cabrones Se acabó, tío Se acabó, tío Lo has cagado Sabes cuánto tengo de vida, no? Más de 1500 de vida Te vas a cagar ¿Por qué eres un chiste? Te vas a cagar Te vas a cagar Te voy a matar Y como no tienes saco Te vas a joder Y vas a tener que venir aquí corriendo Oye ¿Estoy muerto o qué pasa? No, tranquilo, tranquilo Que yo te vengo Pero este se va a cagar Hola Cuando te pille Cuando te pille Algún momento te vas a cagar Hola Me dice Nuevo nivel disponible Acceda al inventario Pero no me puedo mover Jordi, te lo juro que eres un cabrón de mierda, eh Cuando te pille te vas a cagar Pero a ver, tío Que no te eche nada, joder Sin munición Me cago en la leche Mira, estoy viendo al vecino Estoy viendo al vecino, tío Dejalo en paz Dejalo en paz Que cerdo que eres, te lo juro Carne podrida Jordi, te lo juro que te voy a matar, eh Vale, va, ya paramos Adiós Me voy arriba Uy Al final vomito si como demasiado Hay caca, espera Que hay caca, espérate No, no, no hay caca Hasta luego Jordi Pero si acabo de salir ¿Si? ¿No te lanzo a las bolas? ¿Estás bien, Bessy? Si ¿Estás vivo? Si Comiendo y tal Si, ya tengo todo ¿Pero habías muerto? No lo sé Supongo que sí Pues estar en el suelo No me podía mover El que te ha matado ha sido el Dodo No, mentira Verdad Ni siquiera te he dado yo la primera vez Que te he dado una patada al vecino No No, cabrón Me he tomado por culo No, pues como podéis ver hay veces que se queda el puto cabrón aquí Ah, que horror Estoy muriendo Hay veces que si te caes en una esquinita y tal Estoy muriendo No ¿Dónde estás? Se ha ido para abajo Bueno Pues nada chicos Ahora ya El agua estará, ¿no? Por ahí Si Si porque sois mala gente Si Pero cerrar la puerta anda ¿Por qué? ¿De quién va a entrar? No sé Alguien malo Ve al vecino en pelotas por ahí ¿A que mola? ¿A que mola? ¿A que mola? ¿A que mola mi persona? Es un miedo que lo flipas tío Es horroroso El Jordi se ha enfadado No, no El Jordi lo que pasa es que se ha caído Y ahora no sabe volver No, se ha caído y no te he tirado De otra cosa Ah Pero si estás aquí al lado pescado Si Te estoy viendo Hola Dodo Hola A ver fibra Narcoberry Has empezado tú, que lo sepas Tintoberry Ña 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 ¿Dónde vas Dodo? ¿Qué haces? Vámonos para casa va A ver ¿Si? ¿Seguro? Si No hay violencia Somos amigos de verdad Si Eh, ¿Qué es esto? ¿Estáis haciendo una aquelarre? Yo quiero aquelarre A ver vuelve Me parece que te puedo dar una bota de agua Para que tengas algo si te daré gotas de agua no seas rancio, eh los pantalones que me pide ah mira, tengo yo unos pantalones, toma ¿dónde estás? que me veo un pijo aquí a la mam Jordi me ha roto las gafas, que cabrón la camiseta me ha roto, tío bueno, yo también te he dejado pelotas antes me ha roto mi gorro de safari, Dodo exijo mi gorro de safari a ver, que tengo uno de Indiana Jones pero ah no, ya no tengo es una skin a ver, me tengo que craftear un sombrerito pero la skin me parece que la pierdes una vez te ya no, lo puedes arreglar no lo habrás tirado, ¿no? el gorro no, yo no he tirado nada bueno, pero se me ha caído, seguramente me lo has tirado tú con tu látigo de mierda mira, puedo fabricar una puta de agua para el vecino si quieres ya tiene una bota ahora sí, ya puedo fabricarla también ah, vale mira, me hago el sombrero de tela y me pongo tío, me has dejado sin munición, tío, liándomela antes pues ya ha sido tú que te va la marcha no, pero eres tú que empiezas siempre a caer pero tú debes hacer el saco de dormir también sí, yo habitualmente tendrás que hacer uno, de saco ¿de qué? de saco de dormir ¿por qué? hombre, porque va bastante bien esto me parece que no lo habéis llegado vosotros, ¿no? el grappling hook es que, yo como no veo un pijo, no sé si lo he visto o no lo he visto esto yo no sé ni dónde estás exacto, es que ¡Dodu! ¿dónde estás, cheater? ¡Cheater! es que si te ves, ah, no, yo, ¿dónde? yo era una mierda, Dodu, ¿qué nos enseñas? ven aquí, anda, tonta mira esto, ya veréis esto es una ballesta no, es una ballesta, pero con un gancho, y entonces ¡eh! ¡hace de Batman! ¿hace de Batman o de Spiderman? sí, sí, se ha pegado una leche una leche de... sí, la verdad, me pega una buena estás ahí bugueado, Dodu, estás volando jajaja, te has quedado bugueado jajaja uuuh, cheater, bugger bugger, bugger ¿en serio? jajaja, te he pillado jajaja jajaja ven a mí, tontorron uuuh a ver, me voy o sea, le puedes pillar a la gente con el gancho a ver, cuando te diga yo, cuando te diga yo me atraes, ¿vale? Dodo, un momento cuando te diga... una, dos ya ah, no no, no he pillado a la piedra bueno pues como os he dicho antes la arena también la puedes coger del suelo a ver si ¿ves? piedra, no piedra piedra, arena bueno, vamos ya para dentro de la casa, ¿no? si, yo no, que no me acuerdo donde estaba jajaja, la casa la tienes detrás, tío jordi o sea esquivan muy bien esquivan muy bien y corren mucho pero el sentido de la orientación, tío solo llevo jugando dos días y ya sé donde está todo porque tú eres un cheater que usas esterodactiles sí, 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 cheater bueno, tenéis, cada uno tiene su armario, ¿vale? podéis coger cosas de lo que os dé la gana, ¿vale? pero, por favor, a ver el mío, tocas lo que os dé la gana no voy a decir que no lo toques porque lo vais a hacer sí yo voy a desordenar las cosas y voy a hacer cositas pero en este no hay nada ya, ahora no hay nada vale, voy a hacerme un saco, ¿no? de dormir sí, no hay nada en la herrería, si le metéis, eh... si le metéis recursos, os podréis crear la armadura del desierto, ¿vale? que va bastante bien para el frío y para lo... para las tormentas y luego, bueno, en el fabricador han puesto cuatro cosas nuevas a ver si se las puedo enseñar a la gente saco de ruido y me hace falta piel oye, la tormenta la turbina de... de... de aire va de puta madre para generar electricidad el lanzallamas que ahora todavía no lo podemos construir la sierra mecánica que es una pasada he flipado, o sea, hay una... hay una motosierra oye, pero ¿por qué subimos solos, tío? ¿subimos? de level de level yo estoy subiendo solo si subes... bueno, ahora... estamos subiendo de level, ojo, porque... en grupo, cuando es tribu subes de nivel gradualmente con lo que suben los otros sí, y yo estaba ahora crafteándome el saco de dormir con lo que has ganado experiencia por eso exacto y eres un nivel bajo exacto, si eres un nivel bajo, subirás de nivel en comparación a lo que suben los otros lo que... eso es por ser de la tribu tengo dos sacos de dormir pero... no se... pues dame uno vecino ya ya para el renombrar tirar objeto uy, va donde lo he tirado? lo tengo yo, tengo los dos ah, pues tirame uno, porfa jejeje o sea, consejos si queréis si le pones cosa a la herreria podéis crearos armas... buenas ven aquí, ne... negrito 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 chiquitito Uy ahí ahí Dodo, es esto Ya no te digo que pongas una tele de plasma Pero poner unos pocos más antorchas Ahora que eres un cheater Y las pones infinitas ¿Eh? Ah vale, gracias No, no te creas que tampoco las agotan A ver paja y silence Oye una pregunta ¿Cómo se mete el saco? Te lo pones en el inventario y lo plantas No, yo lo he puesto aquí Porque hay un hueco aquí en las escaleras Eh, porque Es que si no cuando te quedas Si te caes de las escaleras y te quedas aquí en medio Te bugueas No, no, es para poder salir Si, lo que voy a poner es una puerta, que es otra cosa Me voy a poner a dormir aquí, vale, mi saco de dormir Va a estar aquí Uy arriba Ala Saco de dormir, propietario Viaje rápido, tirar objetos, mantente para más opciones Viaje rápido, que es eso de viaje rápido Te doy el saco de dormir Eh, tiras las cosas y vas de un saco a otro Por ejemplo yo tengo un saco aquí, tengo otro saco donde los dragones Si ahora quiero viajar, puedo viajar de un sitio a otro Pero mis objetos se quedarán aquí en una mochila En una mochila Pero esa mochila Desaparecerá a cabo de unos minutos O de casi una hora Vale, vale O sea que lo aconsejable es hacer una casa, hacer otra casa Saco, saco y dejar las cosas en una caja dentro de la casa Vale Vale Y ahora Para despertarme en el saco O sea para ir a dormir en el saco que tengo gas No, no duermes, te desconectas y ya está Perfecto A ver te puedes desconectar Luna, ya Te puedes desconectar en el... ¡LUNA! ¿Pared de madera? ¿Qué ha pasado aquí Dodo? No, la acabo de poner ahora ¿Por qué? No, como no sé, para que no se vea el hueco Ah que el... Ha sido... ¿Has metido un hueco? ¿No había una puerta aquí? Si, no, había un agujero Ah, está aquí, está aquí Lo que pasa es que si estás en las escaleras Eh... Si, pondré más... No pues, no Pondré más antorchas Lo que pasa es que tenemos que poner unas cuantas más Ya las crearemos mañana o cuando verán los dos Es que aquí no queda ni nada más, ¿no? Me voy a dormir Al saco Bueno, flipaos Creo que lo último... Lo último por deciros que lo que merece muy bien la pena Es hagáis donde hagáis la casa Empezar a recolectar mogollón de... mogollón de arena, ¿vale? Eh... mogollón de... de los cactus Cuando le dais tortas ¿Pero esto que fabricas aquí? Fabricas cosas, vecino Pero no me gastas la gasolina que cuesta mucho de hacerla Jejeje Por favor Por favor Y... hay que trolearle, vecino Cuando esté en el curro Ta' chetao, de él ¡Es un cheeter! ¡Es un cheeter! A ver, ¿somos aliens? ¡No, tio! Toma, colleja No, vecino, te quiero ¡Qué es que vecino, te quiero! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! En los dos lados ¡No! ¡Iiii! ¡Noooo! ¡Unos kilos de puta! ¡Que me gusta casa! Jeje, qué cosa de puta Bueno, cuando No, me habéis roto la antorcha Hijos de puta Bueno Si conseguís de los cactus Podéis conseguir savia de cactus Que si la juntáis con arena Conseguís arcilla No, peyote no, a lo mejor sí con un mob Pero conseguís arcilla, bueno Que cabrones tío Cuando consigáis arcilla Que lo podéis hacer en el En el mortero Puedes hacer las casas De arcilla ¿No era la zeta? ¿Para hacer caca? No lo sé El vecino ¿Era la zeta? Si, pero El látigo Con el látigo puedes recorretar cosas Oh Dios mío Este momento ha sido buenísimo El vecino cagando en el arcilla El vecino no me la mierda Se ha quedado pillado Oh Dios mío tío Que fuerte ¿Habéis hecho una caca? Que calor me he estado entrando Ay puto tabaco Bueno flipaos Pues eso Conseguís de una casita arcilla Para prevenir los Los ataques de las tormentas ¿Vale? Otro recurso muy guapo Que han puesto Es sal La sal la podéis recolectar De Me parece que la puedes Me parece que te sale Porque si de algunos De algunos Otros recursos Y si no de piedras Que parecen Lo de los cristales ¿Vale? Con la raw sal Si lo juntáis con Con sulfuro Que sulfuro es más jollo de encontrar Podéis crear Sal Bueno sal Sal normal Comestible ¿Vale? Pero que es para Preservar los alimentos Entonces esto En cualquier inventario Por ejemplo en este O en un inventario De otro compiego En el inventario De un dinosaurio O aquí mismo O donde sea Lo que te hace es Que la comida dure Una hora más Lo multiplica Bastante guapo ¿Vale? Lo que viene a ser El uso Normal de la sal ¿No? Si El uso normal de la sal Exacto Lo que pasa es que Bueno coño En el otro arno En el En el sur arno Normal no estaba Ahora está bien Este hambre es súper rápido ¿No? Si Bastante Eh está muy chetao Está muy chetao Pues está muy chetao Pero te mueres de hambre Y de sed Ahora entendéis El agua Si que no me ha bajado Ah porque va bebiendo De la cantimplora Claro va a beber Porque tienes una cantimplora Cuando no tengas cantimplora Jódete pedrín Pero bueno Tenemos aquí una fuente Y cosas No no cierro No cierro Que me da miedo Quedarme aquí Joder tío Si ese no es zolaco Es de la hostia ¿Eh? ¿Dónde queráis ir? ¿Qué estáis haciendo? Vale No flipaos Y con esto ya Más o menos Hemos explicado Casi todas las cosas nuevas Que hay Nos habrá escapado alguna Pero A medida que Vayamos haciendo vídeos Vale Pues Os iremos explicando Bueno Lo que nos hemos enseñado Bien bien Ha sido el tema De las armas nuevas Y el boomerang Así que está bastante guapo El boomerang Es imposible perderlo ¿Vale? O sea Lo lanzas Cierra la puerta Y mágicamente Aparecerá el inventario Cosa que está bastante bien Porque si no Tendréis que estar continuamente Creando putos boomerangs ¿Vale? El boomerang Va muy bien para stunear O sea Si os subís un poquito El tema del daño Cuerpo a cuerpo O el melee Con un par de tortas Podéis Podéis dejar inconsciente A un dinosaurio mediano A otro grande Necesitaréis pegarle Unas cuantas tortas más Entonces nosotros Preparamos aquí Las monturas Para los lagartos Lo que pasa es que Ayer me hice Con un par de lagartos Y Como eran de level Super bajo Se murieron super rápido Pobretos desgraciados Ahí Toperemos Ahí corriendo Y murieron Pero bueno Y con esto Y un antojo En el culete Pues ahí Esto es para Para rellenar Agüita Que no estaría mal Que me rellenara Yo el agua De lo mío Oh Desde aquí No se puede Ja ja No Vale Necesitamos un grifo Bueno Ya crearemos Un grifo Me parece que No tenemos grifos A ver Chao Chao Flipaos No No tenemos Los grifos Genial Cheater 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 Te lo juro Yo creo que te voy a crujir No, 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 no El sombrero ese tan chulo que tienes Te lo voy a quitar Tío Mete para aquí Te pille Vamos a ver esos sombreros El lagazo me ha entrado con el juego Ven aquí, ven aquí Sabes que tengo más vida que tú Sí Pero eres un Porque eres un cheater Bueno, flipaos Pues con esto y un perete Aquí nos quedamos Una forja Cheater, cheater Bueno, no, voy a parar ya Aquí en la forja puedes crear armaduras muy guapas Cheater Vamos a ver un amor hermoso Oh, oh, buenísimo pescado La captura de pantalla del Steam Tienes una lanza que te atraviesa la cabeza, loco ¿Has visto, Bessy? No, no he visto nada Eh, estoy guapo Mira, mira Mira, mira Mira al pescado Estoy guapo La lanza, tío Atravesando el cuello, tío Que gore No te sale No te sale Estoy guapo Oh, vecino, tú también Vecino, que eres level 5 O sea, vosotros mismos Estáis muy tontos, eh Uy, qué mal apunte Se ha acabado, tío Tema por el culo Tío, qué malo soy Tío, Jordi Es un cabrito de mierda, eh Te lo juro que no lo entiendo Como lo haces, tío Yo te robo el tío táctil Y me voy a buscar, si quieres Malditos cabrones ¡Un huevo! ¿Dónde? Tú, tú, tontinen a ti Ha puesto un huevo ¿Olé? Pa' ti Yo soy el padre Sí, hombre, ya imagino Estaban ahí con amor Me salían corazoncitos Cada vez que salía el culumet Qué gracia, tío Mira, el vecino te ha robado el culumet Venga, hasta luego, vecino Hasta luego, Bessy Acuérdate de dónde está la casa, eh Cuando vuelvas Colisión Toma ya Pues eso Venga, loco Vencido No has ido Al agua ¿Dónde estáis? Es que es más capullo, tío, te lo juro Es un capullo Uy, ha salido caca ¿De dónde? Bueno, me voy a desconectar ahora sí, eh, chicos Bueno, flipaos En el próximo video ya A ver si conseguimos algún dragoncete Y alguna cosa más Y nada Pues os iremos enseñando más cositas Del DLC de tierras aridas Así que nada Agur, flipaos Chao Cheater, cheater Chau Chau No Gracias por ver el video. 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 Gracias.